Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro capitulazo de esta demo de Monster Hunter Rise Vamos a seguir dándole mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos Ya sabéis que en el capítulo anterior tanteamos un poquito las nuevas mecánicas Hicimos los dos tutoriales, el del entrenamiento básico y el de la montura de Wyvern Por cierto, muy interesante lo de la montura de Wyvern, ¿vale? Ya me estuve empapando un poquito He hecho ya varias veces los tutoriales Para que me quede claro un poquito cuáles son las mecánicas Y están muy chulas, tengo que decir, ¿vale? Se junta un problema, ¿vale? Todos los jugadores que vengamos de Monster Hunter World, ¿vale? Que es el más reciente de Iceborne Se nos juntan dos problemas Uno, las nuevas mecánicas que tenemos que aprender, que es natural, ¿vale? Que después de cada juego nuevo de Monster Hunter Pues evidentemente hay mecánicas nuevas y hay que aprenderlas Pero también se nos junta un cambio de plataforma En el que tenemos que reacostumbrarnos a los controles de Nintendo Switch Y cuesta un poquito, ¿vale? Tengo que decir Ya sabéis que Monster Hunter es un juego que A la hora de controlar a tu personaje Pues tiene cierta dificultad, ¿vale? Tampoco es súper difícil Pero bueno, sí que aprender a hacer los combos y todo eso Pues cuesta un poquito Y ahora, claro Traer todos esos controles Esos cambios que han metido Esas nuevas formas de hacer X cosas A Nintendo Switch Pues vamos a tener que reaprenderlo de cero, ¿no? Entonces sí que es verdad que veo Algunos streamers o algunos youtubers Pues un poquillo perdidos con el mando de Nintendo Switch Es normal, ¿eh? A mí también me pasa Así que bueno, habrá que reacostumbrarse Por lo demás, el juego y la demo me está pareciendo espectacular Me está pareciendo un nivel brutal Y hoy, pues me alegra mucho deciros Que vamos a hacer el Gran Izuchi, ¿vale? Vamos a cazar primero a este bicho, al Gran Izuchi Y luego, pues en el capítulo siguiente Seguramente ya nos iremos contra el Mizutsune Que es un poco el bicho más interesante de la demo, ¿vale? Tengo que deciros que pese a que solamente estén disponibles En el Gran Izuchi y el Mizutsune Es posible que a la hora de que vayamos a cazar uno de los dos Nos encontremos también más monstruos por ahí No te vas a encontrar una variedad enorme de monstruos Pero sí que está por ahí una Ration Está por ahí, no sé si... No sé si el oso este Que te enfrentas con él en el tutorial El oso este de aquí, que no me acuerdo cómo se llama Bueno, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Entonces te puedes encontrar con algunos de ellos Entonces es interesante, ¿vale? Vamos a hacerlo Voy a enseñaros un poquito más en profundidad La ballesta pesada Que es el arma que yo le he escogido para... Pues un poco de main, ¿no? Un poquito de principal He estado leyendo muchos de vuestros comentarios Hay gente que me recomienda mucho el Glaive Gente que me recomienda las duales Gente que me recomienda... No sé, bueno El hacha, espada también Tengo que deciros Tengo que deciros, ¿vale? Que la mecánica nueva del... Del cable bicho es súper interesante Y le añade mucha movilidad a todas las armas Entonces, armas como por ejemplo La ballesta pesada Que pecaban un poco de poca movilidad, ¿vale? O el hacha, espada Que pecaban de poca movilidad Sobre todo en su modo espada Pues ahora con el cable bicho Que te puedes mover súper bien Pues son armas que yo apostaría Que en el futuro en este juego Van a estar un poquito rotas, ¿vale? No sé si rotas Pero a lo mejor un poquito menos nerfeadas De lo normal, ¿vale? Porque son armas que normalmente Su contra es que Pierden movilidad Su contra es que Bueno, sí, son muy potentes Hacen esto, hacen lo otro Pero su gran defecto Es que la movilidad Pues se ve perjudicada, ¿vale? Se ve un poco diezmada Claro Si tú le añades el cable bicho Y de repente Le das una movilidad de la hostia A todas las armas Pues armas que ya se movían muy bien Como pueden ser el Gleip Insecto Pues a lo mejor No lo van a notar tanto Que seguro que le sacan rendimiento Pero no tanto Yo creo Como un hacha espada Como una ballesta pesada O incluso como un martillo Un espadón, ¿vale? Son armas que Que, coño Las armas ahora mismo Que son muy toscas Y muy pesadas Pues seguramente Le saquen un rendimiento Muy bueno, ¿vale? No digo que las duales O la Glaive No se lo saque, ¿vale? O la espada larga Pero yo creo que Hay armas que lo van a agradecer Mucho, mucho, mucho Mucho más que la mayoría Y yo apostaría Que esas armas Van a ser La hacha cargada Y la ballesta pesada De las que conozco, ¿vale? De las que no conozco Seguramente también A lo mejor la hacha cargada También lo agradece Y el martillo Y el espadón Y puede que la lanza pistola Yo que sé No las conozco, ¿vale? Así que venga Vamos a coger la ballesta pesada Y vamos a enfrentarnos Al Gran Izuchi La idea La idea Me gustaría Intentar ir a por Aparte de por el Gran Izuchi Intentar ir quizás A por la Rattian ¿Vale? Que hay una Rattian por aquí Bueno, ya veremos A ver si nos da tiempo Son 50 minutos Yo creo que sí, hombre Gran Izuchi tampoco tiene pinta De ser un monstruo Super peligroso, ¿vale? Así que yo creo que sí ¿Por qué no? Vamos a coger esto Vamos a coger esto Y ya está Porque los viales van Con el tema del arco, ¿vale? Vamos a cambiar los objetos Vamos a colocar la megapoción Lo vamos a colocar por aquí Ya también he estado viendo Un poquito el tema De las municiones Como van La verdad es que es interesantísimo Como funciona Está muy chulo, la verdad Cable bicho Ahí va Vale, nos vamos a montar En el perrete Para ir un poco más rápido Ven aquí Y me parece que la Rattian Vamos a ignorar la señal De dónde está Supuestamente el El gran Izuchi este Y nos vamos a ir A donde se supone Que está la Rattian, ¿vale? Vamos a pillar Un bicho amargo de estos Bueno, un bicho trampa Un poco de miel Si tenemos 10 megapociones Ok Vamos a pillar también Un poco de hierba normal Nos da pociones Pillamos esto Que creo que nos añade Un pelín más de resistencia 5 Esto nos añade Un poquito de defensa ¿Vale? Aumentada Estos son los Yagras normales ¿Vale? Os sonarán Evidentemente De Monster Hunter Os sonarán No, sabréis Sabréis los que son ¿Vale? Los bichos que son Vamos a pillar más hierba Vale Ahí estamos viendo Al Urzoros este Que es el oso Del que os hablaba ¿Vale? El otro bicho que no me acordaba Lo podríamos hacer Si queréis ¿Vale? En vez de la Rattian Pues podemos hacer este ¿Por qué no? Este tío, por ejemplo Es muy débil A la munición De fuego Así que le vamos a meter caña Con la munición de fuego Eso os parece ¿Vale? Perdonad que todavía me lío Un poquito con los controles ¿Vale? Vale, vale, vale Cuidado Wow ¿Veis la movilidad que tengo? Cuidadito Porque me está dando Estoy aturdido Puede que me mate Voy a morir De hecho Hay que tener cuidado Que esto ya no es el tutorial Y aquí los bichos quitan Obviamente ¿Vale? Hay que afinar un poquito La puntería Todo lo que podamos ¿Vale? Ahí hace una pequeña carga Vale, vamos Es mi primer try Con Mi primer try real Con ballesta pesada ¿Vale? Me estoy dando cuenta De una cosa Que quizás Debería estar utilizando Munición normal Hasta que le rompa partes Y luego ya Quizá Pues usarla de fuego ¿No? Que le pique más Vale, se ha pirado Vamos a por él Me funda el arma Vamos a pillar esto Vamos a intentar meterle El tiraco nuevo ¿Vale? No Eso es Vale Ese es el tiraco nuevo No, no me dejó Qué cabrón Si se lo hacemos Le metemos un cristo De daño Lo hacemos muchísimo No, 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 no Ahí no quiero estar Wow Vaya hostias da Pega duro, tío Mierda Hasta el Izuchi Este tocando los cojones También Cuidado Vale Vale, vamos Espero tener tiempo Para todo Si no, pues ya Ya le hemos roto partes Yo creo que sí Tiene rango El tío Quizá no debería Meterme tan cerca De él Vamos Vale Vale, vamos Cuidadito Las cargas Que tiene este tío Ahí está el gran Izuchi Está ahí al lado No quiero que se me junten La verdad No me molaría Vale Cuidado Oh, le está dando Venga Lo vamos a montar Eso es Podemos utilizarlo A nuestro favor Pum 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 Le estamos reventando Al Izuchi Este Pum Bien Cuidado Ah Mierda No Bien Bien Hazle el ataque Gordo A por él Vamos Háselo Pum Pum Dios Le estamos reventando Pum Bien Buenísima Cárgalo A por él Hemos roto Partes Vale Vale Guau Que hostias Mete Tío Uf Hace ahí como tres Me asusta más este realmente que el otro Y el material Vale 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 Yo realmente me quiero enfrentar al otro ¿Vale? Porque contra el gran Izuchi ya habrá tiempo No os preocupéis Yo me quiero pegar contra el otro Vámonos 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 Olídate de ese El otro se ha ido por aquí creo Está donde está No sé dónde está Le he perdido Si no lo encuentro Pues nada Vuelvo a por el Izuchi Y punto ¿Vale? Tampoco ¿Esto qué es? Le tengo detrás Vamos a darnos una vuelta A ver si le localizamos al otro Es que me interesa más el otro Tío Así hacemos los dos ¿Es este? Es este Ahora nos tendremos los dos Supongo No El otro no No ha vuelto Vamos a hacer Disparo de abanico un poquito Ah Mierda Disparo de abanico Lo malo es que tienes que estar súper cerca Abel Pues si no no funciona Tío Vamos Qué pesado El Izuchi este Tío Muy pesado Me da Me da Vamos Es muy bueno Tío El juego este Es muy bueno Tío Me está gustando mucho Lo que estoy viendo Ahora C4 Vale Vale Cuidado 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 Vamos a pillar esto Ese es el Izuchi Normal Ha muerto uno de ellos No me tomo una poción sin querer Tío Está jodido Está jodido eh Está jodido ¿Dónde está el perrete Vamos Vámonos 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 ¿Por dónde se ha ido? No Por aquí no O sea Tenía que ir por el otro lado Por aquí ¿Dónde está? Está aquí Está durmiendo Vale 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 Pues vamos a hacer una cosa Vamos a poner Disparo explosivo No De racimo Ah cabrones Parad Yagras Disparo explosivo Este es No Disparo explosivo No es tío Fuego de agua De rayo Perforante Abanico De racimo Este Dejadme Cabrones Vale 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 A por él Partes rotas Ya está Abatido Vale Pues ya habéis visto Larzuros Ya habéis visto Larzuros ¿Vale? Este es uno De los que hay Qué pesados Que son los putos Yagras tío No me van a dejar Perdonad Me ha atragantado Pues nada tíos Ya está Moriréis Coño Moríos de una puta vez Tío Son muy pesados Porque hasta que no Te libras de todos Los pequeñajos No te dejan coger Al tocho Pero bueno Piel de arzuros Llevamos poquito de vídeo O sea que podíamos Intentar la ratia A lo mejor ¿Vale? Está guay ¿Vale? Hay que acostumbrarse La ballesta pesada Evidentemente es un arma Nueva para mí Va a costar un poquito Pero en general Está guay Tiene buena pinta Dos pociones La ratia Si no recuerdo mal Está Bueno El lizuchi está por aquí ¿Vale? Vamos a pillar Estas cositas Que siempre dan Pequeños bufos Vida Ya lo veis ¿Vale? Esto es otro tipo De bicho Pero no es un bicho Grande Creo ¿Vale? Es un bicho De estos molestos Que te tira Todo el tiempo Y que bueno Te putea Vaya ¿Sabes? Lo malo Que no tengo Antídotos Creo No sé No estoy seguro La ratia Es un bicho Bueno Con el personaje Que te dan así Un poco preestablecido Y eso Es durillo Diría yo Un poco ¿Vale? Tampoco es durísimo ¿Vale? Pero sí que Bueno Envenena Ya sabéis ¿Vale? Ya sabéis Cómo va la ratia No sé dónde está Exactamente Mira Esta miel Nos va a venir muy bien Vale Creo que está aquí En el nido Más pociones Más bufillos De vida ¿Esto qué hace? La libélula esta Ah pues Nos ha dado un bufo No sé qué Pues se supone Que la ratia Estaba por aquí Tío Pero no No sé No la veo Quizás Hay un poco más adelante Por aquí Aquí ¿No? No Este es el nido Pero no está Hay un huevo A ver Quizás si Intentamos hacer algo Con el huevo Quizás lo mejor Acude la ratia Si le quitamos el huevo No lo creo ni yo Pero bueno Bueno La ratia No hay suerte No está habiendo suerte No la podéis ver hoy Qué putada Tío Normalmente está aquí Siempre Se me va a romper el huevo ¿Verdad? Claro ¿Y no viene? Yo pensé que cuando Rompías el huevo Venía Estos son estos Estos que están aquí A hostias ¿No o qué? Bueno Vamos a ir a por el Izuchi Y ya está ¿Vale? Ya habéis visto al Arzuros A lo mejor Lo que puede que sí que ocurra Es que o sale el Arzuros O sale la ratian Ha salido el Arzuros Pues ya está Pues el Arzuros ¿Vale? Vamos a por el Izuchi Y ya está Que es lo que tenemos que A por lo que tenemos que ir Como tenemos tiempo Porque realmente tampoco Son bichos muy duros De matar ¿Vale? Mira un cordóctero De estos Ahí cien al X Qué guay Hay que aprender Hay que aprender De todas maneras A manejar bien La ballesta pesada Cuando ya manejemos Bien la ballesta pesada Y no tengamos que estar Tan pendiente de ella Pues entonces a lo mejor Intentar implementar Un poco el cable bicho ¿Vale? Esas cositas Pero bueno Vamos a ponerle El disparo perforante Un poquito Creo que para este bicho Va a venir bien Uy va muy bien Joder Y las hostias que me da También van bien No está mal El disparo perforante este Es el de nivel 1 Si está aquí girada Pues tampoco No No quería Bueno Venga Va bien Va al suelo otra vez Pues ahora en el abanico Ahí Ahí Usamos el cable bicho Para escapar un poquillo ¿Veis? Yo no sé Esas bolillas A ver Esto a lo mejor Si desenvainamos el arma Ah vale Son curas Son curas Que van poniendo los gatos Y eso Habría que matar al chiquitillo Tío Vale Vale Tenemos ahora mismo El explosivo ¿Vale? A ver si le matamos ya Tío Al chiquitín Creo que ha muerto Y el grande también Son bichos Son bichos normalillos ¿Vale? Y los perros Y el perro también mete Debe de meter bien Buenas hostias Pero bueno Ya habéis visto ¿Vale? El Izuchi es fácil Es facilito El Izuchi es facilito Más o menos A ver Hacen cositas ¿Vale? Hacen sus cositas De hecho al gran Izuchi Se le han cargado los Los perretes y tal Es verdad que le hemos metido Dos ultis ¿Vale? Y le hemos posteado Con el Arzuros ¿Vale? Con el Arzuros Le hemos quitado Muchísima vida Hemos hecho bien Pero bueno Está bien Hemos implementado Un poquito Las mecánicas nuevas Está guay Está guay Cuesta un poco ¿Vale? Hacerlo del cable bicho Bien todavía Ya os digo Estamos aprendiendo Pero está muy guay Tiene muy muy buena pinta Tío Tiene muy buena pinta El auténtico reto Va a ser el otro El auténtico reto Va a ser el otro El No me acuerdo Cómo se llama El bicho este De agua Que es así Que tiene pinta Como de dragón de agua Que tira burbujas Y tal Ese El ataque más peligroso Que tiene Realmente no son las burbujas Son el El chorro de agua Presión que tira Ese chorro de agua Buah Va a ser una putada Pega bien Pega bien Pega duro Pega duro Ya os iré diciendo Ya os iré diciendo De todas maneras ¿Vale? A ver Qué arma voy eligiendo A Melee Me queda mucho que probar También os digo ¿Quieres ir a Nintendo Shop Y reservar el juego completo? No Todavía no Lo haré Pero todavía no La caza sigue el 26 de marzo Haz tu reserva Para el capítulo siguiente Lo vamos a dejar de momento Ya por aquí Para el capítulo siguiente Lo que vamos a hacer Es el Mizutsune ¿Vale? Que es este Este ya Bueno Este ya Es más interesante Ya os digo Tampoco es difícil ¿De acuerdo? Tampoco es difícil Las pompas esas que tira Tampoco son muy peligrosas Pero sí que es verdad Que él es bastante rápido Y él le tira un chorro De agua a vapor O sea A presión Perdón Que me recuerda mucho Al Pokei Pokei Coralino ¿Vale? Es muy parecido El Pokei Pokei Coralino Era más cabrón Obviamente ¿Vale? Tiraba dos Y hacía daño masivo Pero Pero Cuidado Cuidado con este Este nos puede matar Alguna vez Si andamos ahí un poco Un poco espabilados Si andamos un poco pendientes Del arma Porque todavía no lo sabemos Manejar bien Nos puede Nos puede joder bien ¿Ventajas? Es muy largo Es un bicho muy largo Tiene cola Y con las de Las perforantes Podemos hacerle muchísimo daño ¿Vale? Muchísimo daño Si lo cogemos desde la cabeza Hasta la cola Lo podemos reventar ¿Vale? Con lo largo que es Si no se enrosca demasiado Sobre sí mismo Y va más bien recto Le podemos hacer mucho 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 daño ¿Vale? Poneme por los comentarios Que os parece ¿Vale? Si la implementación Del cable bicho Vosotros la veis Como que va a bufar Demasiado algunas armas Y sin embargo A otras no les va a hacer Demasiado Demasiado paño ¿Vale? Ya os digo Por lo menos En el caso de la ballesta pesada Es una locura Porque pegas Un disparo O sea Lo que haces Es que te rodeas Con el cable bicho ¿Vale? Mientras cargas Una especie como de Disparo de wyvern Es algo parecido ¿Vale? Y lo que haces Es conterear El ataque que te vayan a hacer Mientras tú lo estás cargando La siguiente hostia Que te vayan a pegar Tú la contereas No te hace daño Y luego Mientras tanto Vas apuntando Y cargando Y cuando sueltas No cuando sueltas Sino cuando se termina la carga Disparas Y no solamente Le haces un cristo de daño Sino que encima Lo puedes montar después Entonces es la hostia Es la hostia Y por cierto Confirmado En el segundo tutorial En este ¿Vale? El de montar a los bichos Prové lo de Lo de volver a Mantener el equilibrio Después de empotrarlos Y efectivamente Te quedas subido Si lo haces bien En el momento justo Te quedas montado de nuevo Y los puedes volver a empotrar Y los puedes empotrar Hasta tres veces Me parece O sea Es la hostia Si no hay ningún otro bicho Alrededor que quieras matar Y solamente quieres deletear A ese monstruo Es increíble Le pegas el disparo ese Le haces counter Le pegas el ostión Es una especie Como de disparo de Weaver Quita ciento y pico Quita muchísimo daño ¿Vale? Una burrada Y luego Lo montas Y le empiezas a estampar Y si recuperas el equilibrio Justo en los momentos clave ¿Vale? Le estampas otra vez Y le estampas otra vez Y es que Coño Al final suma y sigue Le haces un daño ¿De qué? De Yo que sé De más de doscientos al final O de casi trescientos Le haces un huevo ¿Vale? Le haces mucho 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 daño O sea que Ojo cuidado Con las nuevas mecánicas Que están muy rotas Nada más Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Pistacho Espero que os guste muchísimo Nos vemos en el siguiente capítulo Con el Mizutsune Y yo creo que El tutorial más o menos Terminará por ahí ¿Vale? Si fuera de cámara Había alguna cosilla más interesante Algún arma que yo vea Que con el cable bicho Está rota O alguna cosita Lo iremos Lo iremos viendo ¿Vale? En cualquier caso El 26 de marzo Ya sabéis que tenéis cita Aquí en el canal Porque tenemos el estreno De Monster Hunter Rise Y le vamos a dar caña Hasta que nos sangren Las retinas Así que Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Azo pistachos Hasta luego Chao